Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de Windows y vamos a hablar de Disney Plus Si vos hace mucho tiempo que estás en mi canal sabrás que yo hace bastante pude decirte que para poder suplir el tema de la falta de una aplicación oficial de Disney Plus en Windows podíamos hacer un acceso directo desde Microsoft Edge Bueno, hoy traigo una buena noticia ya no es más necesario seguir utilizando si sos usuario de Disney Plus no es más necesario seguir utilizando un acceso directo o sea, un remiendo que nosotros habíamos utilizado para poder aprovechar Disney Plus en la plataforma Windows. Hoy ya tenemos la buena noticia que si vamos al Microsoft Store oficial y ponemos buscar vamos a encontrar ya la aplicación oficial de Disney Plus para Windows Como podrás ver ya tenemos la aplicación oficial de Disney Plus para Windows Una muy buena noticia ¿Te interesa saber qué tal anda? ¿Funciona bien? Acompáñame Muy bien, como ya te había dicho ya no es necesario utilizar ese plugin que nosotros habíamos hecho eso de utilizar Disney Plus mediante un acceso directo ya podemos instalar la aplicación oficial de Disney Plus en los dispositivos con Windows Lo primero que te va a decir es que se está descargando la aplicación pesa 79 megas la descarga luego te va a ahí está instalando ya Disney Plus va a validar todas las credenciales perfecto va a autenticar la instalación y ya está luego colocamos iniciar y ya solo nos restará colocar nuestras credenciales de Disney Plus y vamos a poder disfrutar de la plataforma ahora bien vamos a ver qué tal es esta aplicación de Disney Plus para Windows bueno presentamos nuestras credenciales y aquí tenemos la aplicación de Disney Plus para Windows como podrás ver bien bien completa solamente que a diferencia de la aplicación que viene para la mayoría de sistemas operativos con Smart TV que viene en el costado el menú aquí lo tenemos en la parte superior tenemos el menú de búsqueda luego tenemos el menú inicio además tenemos mi lista donde nosotros podremos agregar cualquier contenido que estemos viendo películas series originales y la parte de ajustes y luego tenemos nuestro perfil aquí en esta parte de perfil vas a poder editar los perfiles en ajustes vas a tener ajustes de aplicación los mismos que tenemos para la aplicación de la mayoría de los Smart TV cuenta ayuda avisos legales cerrar sesión luego tenemos los originales tenemos los mismos sectores cuando nosotros elegimos un contenido tenemos growth watch para poder ver en grupo para agregar a tu lista ver trailer ver ahora la calidad de reproducción en la cual va a admitir eso va a depender de tu dispositivo la calidad en la cual está el contenido eso va a depender del plan y obviamente va a depender de la calidad del hardware en el cual estés reproduciendo esto sirve para laptop y para pc con windows lo único que realmente se echa en falta te digo la verdad es la posibilidad de ver o de descargar contenido para ver sin conexión eso lamentablemente no está esta función lamentablemente no la vamos a poder disfrutar en la plataforma windows no vamos a poder descargar contenido para verlo sin conexión luego el resto el resto de funciones el resto de contenido obviamente va a estar absolutamente completo y totalmente operativo el resto de las funciones por lo tanto vas a poder disfrutar de tu cuenta de disney plus ahora mejor en una plataforma como windows a través de pc o de laptop gente espero que esta información les sirva como siempre les digo si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones les dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau